Navidad. Tendremos el valor de reunirnos esta noche, padres y hermanos, la novia que no tiene a dónde ir, el vecino cordial, y el buen amigo de la infancia, ¿qué sería de ella sin él? ¿Encontrará esta noche el buen camino entre su corazón y el nuestro? El cardo ha destronado a los niños que fuimos, y fantasmas perdidos en el reino del cardo, buscamos una calle en el desierto, la calle de la infancia, el buen camino entre el polvo y nosotros, nuestras lágrimas en los charcos de agua pantanosa.